Hola tigrillos, ¿cómo estamos? Espero que súper bien. Muchas, todas, seguramente el universo entero ya tiene su Birchbox, pero yo la he recibido hoy, así que vamos sin más dilación a ver la Birchbox de diciembre, la última de la noche. Esta cajita es para la más inteligente, divertida, bonita, todas las anteriores. ¡Ay, qué bien! Me podían haber puesto solo una y yo estaría contenta, pero soy todas las anteriores. ¡Uuuu! ¡Neceser! Cuando vi que venía un neceser, dije, ¡qué ilusión! ¿Por qué? Pues porque estoy un poco falta de neceseres. Estaba pensando, necesito un... lo tengo. Es así de pelito, se llama la terciopelo, parece negro, pero yo que tengo la luz así de cara. Es así azul oscurito, pone en dorado Birchbox, dorado, plateado. ¡Oh! También he emplateado este lacito y lo veo súper cuqui. Antes de abrirlo vamos a ver lo que nos dicen. Sin ti no hubiera sido lo mismo. ¡Oh, qué bonito! Dice, Birchbox gracias. Esta es la Birchbox de las gracias. Gracias, gracias y mil gracias. Gracias a todas aquellas personas que han convertido este 2018 en un año tan bonito. Yo soy una, yo me inscribí este 2018. Nos hace muy felices que nos acompañéis en esta divertida aventura. Que no vives ver la foto de tu cajita. Comparte en mi Instagram usando el hashtag Birchbox, que es de España. Y participa en el sorteo de un lote de productos de belleza en tamaño venta. ¡Uay, estoy emocionada! Lo primero es esto, de Birchbox para la más maravillosa. ¡Ay! ¡Cómo sabían que era para mí! Le regalo 10 euros en toda nuestra tienda. Código regalo 19 y hasta el 31 de enero sirve. ¡Oh, muy bien! Pues ya veréis si lo utilizo. Ya os contaré. Ahora esto. Inca Oil, Pandora Oil, Natural Concept. A ver qué nos cuentan. Inca Oil, no es tamaño venta, evidentemente. El tamaño venta son 22 euros. Y dice, no podía faltar en esta birchbox tan especial el reconocido aceite. Capilar Pandora, de la marca Inca Oil. Hecho con aceite de Inca, no lo conocía la verdad. Nutritivo hidratante, que se extrae de las semillas de unas plantas que solo se encuentran en el Amazonas. Por eso no la conocía. Resta ahora las puntas rotas, añade brillo sin engrasar el cabello. ¡Ostras! Esto, para conseguir esto, es complicado, ¿eh? Porque como el cabello a la que le haces algo ya se engrasa. Y libre de parabenos. Genial, ¿no? Vamos a ver cómo huele. ¡Uh! No me gusta. No, ahora parece que ya poco a poco sí. Será eso que al principio es muy fuerte. Pero no, sí que no es la cosa más al menos para mí. Para olores, colores, gustos, sabores. No es un olor de que diga, ¡ay, no me lo voy a echar! ¡Qué asco! No, no. O sea, que está bien, ¿sabes? ¿A qué huele? Vamos a intentar descubrirlo. Podríamos mirar los ingredientes, pero no sería tan divertido. Podríamos aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello húmedo o seco, peinar sin aclarar. Se va, se va, se echa así, pipipipipi. Y listo. Pues yo ya tengo uno de estos aceites, digamos, para dar vida al pelo, de lo real me parece que es, que me lo regaló mi suegra. Y la verdad es que soy un poco perezosa para ponerme este tipo de cosas, pero viniendo este tan pequeñito, lo que voy a intentar es acostumbrarme. ¿Sabéis que si durante 21 días haces una cosa, coges el hábito? Lo voy a intentar con este botecito y ya sigo con el de mi suegi. Tenemos un cepillo de dientes, broma. Este estilo, ¡ay, qué suave! Lo había visto en otros vídeos y no me lo imaginaba así. ¡Ay, me encanta, es súper divertido! Este London, brocha de maquillaje profesional. Pues mira, brochas como estas no tengo ninguna. Mira que tengo la pequeñita, la kawuri, la mofeta, las típicas de sombras, la sombra especial de ojos... Tengo varias y de esta, la verdad es que no la conocí hasta que vi el primer vídeo de Billsbox, creo que la primera persona lo colgó Chocosano. Es que me mencionó en su vídeo y entonces dije, ¡ay, qué ilusión! La voy a mencionar yo también. Besitos para ti. Seguro que hace días que las has visto en Instagram. Pues no. Estas brochas ovales han revolucionado el mundo del maquillaje. Sus secretos que están diseñadas para dosificar el producto sobre la piel de manera uniforme permitiendo un acabado más natural, similar a las esponjas de maquillaje. ¡Ah! Es que soy más de esponja que de brocha, ¿sabes? Pues genial, ¿no? Además son perfectas para las que no somos profesionales. Su mango de ergonómico las hace muy fáciles de utilizar. Es que, mirad el mango. Lo mejor, son veganas. Sus cerdas son artificiales. Pues muy bien, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos un exfoliante corporal, festín royal. ¡Miel! Tiene exfoliante de azúcar que retira las células muertas y gracias al efecto miel hidratará tu dermis en profundidad. ¡Hola, piernas suaves! Lo pone así en exclamación, no soy yo. Lo mejor, solucir resistible aroma, emprendar a tu piel durante horas. Muy bien. ¿Cómo usarlo? Aplicar una vez por semana sobre la piel previamente humedecida. Masajear en movimientos circulares y retirar con abundante agua. Yo todavía tengo el exfoliante de baño, de Rituals, pero la verdad es que me queda súper poco. Entonces, creo que... ¡Uy! Huele muy bien, huele a pastel. Voy a tocar un poquito. Lo que os decía. Voy a ponerme con este para que el otro no se gaste porque todavía me queda del gel bastante. O sea, no sé por qué esta diferencia... No, del gel no, de la crema. El gel, pues, está también a punto de terminarse. Es que eso no lo uso todos los días, lo uso los fines de semana. Tiene tacto... No sé si lo veis. No es bien bien tacto de exfoliante. Es entre crema de exfoliante y masa de galletas. Y encima con el olor... No os la comáis. No creo que sea comestible. Uy, huele un montón. Así que... He dicho que no os la comáis, pero es que dan ganas de darle un lametón. Uy, la piel huele aún mejor. Uy, esto, excelente. O sea, creo que es mi preferencia. Esta cajita... Oh, es el pintalabios de Laritzi, tamaño 90, labial líquido, mate de larga duración. Y a ver qué me ha tocado. Porque es que cuando te dicen, escoge qué prefieres, esto o esto, no lo escojo. Me espero a que me toque. Pero yo en este en concreto sí que quería... Quería el rojo. Rojo, 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 rojo. Es que yo soy más de rojos, marrones. Vamos a ver cómo pinta. Oh, pinta muy bien. Espera, os lo voy a enseñar, para qué lo voy a ver yo. Pinta muy bien. Y sí que parece mate. O sea, ahora está... Como lo acabo de poner, la parte que se está secando se ve claramente como se está quedando mate. Les encanta porque el labial que tienes en tus manos, igual que todos los productos de la marca Laritzi, es vegano y cruelty free. Me encanta lo de cruelty free. Creo que habiendo tantas marcas como existen, ¿por qué vamos a hacer daño a animales? Y en definitiva, me encanta uno de estos dos tonos. El pobre, un rojo oscuro de matices cálidos, el mío y el otro. Así de fácil es utilizar. Primero delinear el labio utilizando la punta y después rellena muy bien. Junto con el exfoliante va a ser mi preferido. Vale, solo nos queda una cosa. El del medio. El lápiz de ojos waterproof. Lloro mucho, me iba a ir muy bien. Y estos eran los que venían. Me ha tocado este, el del medio. Tienes en tus manos nuestros productos favoritos de Burjui. Larga duración, profundidad intensa, aceites de jojoba y algodón, cremosa textura, que bien. Lo mejor el color, aguante y tacto horas y horas, no se emborrona ni se parta. Como utilizarlo como delineador, desliza el lápiz lentamente a lo largo de las pestañas, tanto línea de agua como párpado y alargado hasta donde quiera. Y como sombra de ojos, mira, dibuja varias líneas en el párpado superior y difuminalas con ayuda de un pincel o con el dedo. Pues muy bien, y ahora vamos a ver el color. ¡Ay, sí, es negro! Yo, como tenía estos colores así azulitos, creía que era un azul. No, entonces es marrón. Yo lo veo negro, pero aquí da una impresión de marrón, pero es negro. Me voy a pintar más para que veáis que es negro. Mira, negro. Negro, negro, negro. Pues súper bien, porque me faltan súper bien. Y eso es todo. ¡Ay, todo no! ¡Tengo bombones! De Linn, Sensation Fruit, de Fran Wars y Cranberry. Y vienen dos. Así que, como mi marido lo tengo haciendo cosas de casa mientras yo estoy grabando, por un día estamos los dos sin trabajar. No pasa nunca, es genial. Y le he abandonado. Así que se ha ganado un bombón. Y hablando de bombones, vosotras sí que sois unos bombones. ¡Ay, que os quiero! No os olvidéis de darle al me gusta si os ha gustado. Comentadme qué producto os ha gustado más. Yo ya os digo. Me ha gustado el exfoliante, el labial y el lápiz. Me hacía falta. Más que gustar es que me hacía falta. Era una necesidad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!